En un vídeo anterior os enseñé cómo personalizar los botones y accesos del Mozilla Firefox, pero en aquel vídeo se me olvidó comentar que también podíamos modificar la gama de colores o temas de Firefox. Por cierto, si os interesa, en este lado izquierdo os voy a dejar un enlace a dicho vídeo en el cual os enseño precisamente eso. Pero hoy voy a hacer un vídeo muy cortito para enseñaros a modificar los temas de Firefox. Firefox es totalmente personalizable y nos permite, mediante temas, cambiar su aspecto. De tal manera que también hoy en día nos permite instalar temas personalizados y encima animados. Bien, para empezar con el vídeo abrimos nuestro Mozilla Firefox y nos vamos a ir, como siempre, a google.es. Una vez dentro de Google ponemos... Una vez encontramos los resultados, entramos en la primera opción que dice precisamente eso, complementos para Firefox. Y una vez dentro, aquí arriba pone temas. Venga, vamos a entrar en temas. Bien, para este vídeo en concreto voy a buscar un tema que tenga una anima. Así que, en mi caso, voy a poner uno que me ha hecho bastante gracia. Super Mario Animation. Una vez pongo Super Mario Animation, le doy a Intro y si os fijáis, tenemos tres temas disponibles para instalar. En este caso voy a instalar este del centro, hago un clic encima, le doy a Instalar Tema y en unos pocos segunditos tenemos personalizado nuestro Firefox. Con un color azul bastante bonito y encima, si os fijáis arriba a la derecha, tiene una pequeña animación que le da un toque bastante especial a nuestro navegador. Como podéis comprobar, instalar un tema es muy fácil. Para que comprobéis cómo se vuelve a hacer, me vuelvo a la sección de temas y voy a instalar uno cualquiera. Bien, aquí tengo uno bastante bonito, que da la sensación de que es una especie de planeta. Voy a hacer un clic encima y le voy a dar a Instalar y otra vez. En dos segunditos se vuelve a instalar. Como veis, es súper bonito. Bien, en caso de que tengáis instalado un tema o varios temas, tal vez os los queráis quitar de encima y dejar el Firefox como viene por defecto. Para ello, nos vamos a ir a estas tres rayitas de aquí y en el menú contextual le vamos a dar a la sección de complementos. Una vez estamos en la sección de complementos, aquí en el menú de la izquierda nos movemos a la sección de temas. Y si os fijáis, aquí tengo la opción de activar o desactivar los temas que acabo de instalar. Por supuesto, si no los queréis, simplemente los elimináis y ahora simplemente os queda activar la opción que más os gusta. La opción de claro o la opción de oscuro, la que más os guste. Yo en mi caso siempre tiendo a tirar temas más claros, así que voy a activar la opción de claro y hasta aquí llega este vídeo. En este enlace de la izquierda os voy a dejar un enlace a una lista de reproducción en la cual he grabado un montón de vídeos acerca de Mozilla Firefox. Entrad en ella y seguro que encontraréis un montón de vídeos que seguramente os interesan. Si te ha gustado este vídeo, te voy a pedir que le des un like. Y si es posible, te voy a pedir también que te suscribas al canal de AppVera. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!